En la universidad hay bastantes destapes de malos manejos. Podríamos decir que ha sido como una caja de Pandora que todos los males están saliendo actualmente y uno de ellos es la adquisición de las unidades móviles para el servicio de los estudiantes. Hoy estoy descubierto que esas unidades móviles no serían originales. Habrían tenido ya recorrido. Imagínense, ¿ves? O sea, si lo han hecho pasar como una unidad móvil nueva, cero kilómetros y todo, pero después se descubre que no es así, señorita Woody, ¿en qué estamos? Tanta corrupción. Esto tiene que acabar. Tenemos que nosotros ya, por ejemplo, la que habla tiene ya un equipo que está luchando en contra de la corrupción. Pero así también todos, ¿no? En la misma universidad, estudiantes, trabajadores, los mismos decanos, también deberían combatir la corrupción. Pero, ¿qué sucede, señorita Woody? Lo que vemos, como yo le vuelvo a decir, esta caja de Pandora, tantos males van saliendo, hay organizaciones criminales en la universidad. Yo lo digo así porque ya el comentario general de estudiantes, varios decanos, también plantean lo mismo. Entonces, hay que denunciar y hay que seguir, como se dice, pues el seguimiento de estas denuncias para ver, bueno, que terminen una sanción. Pero, ¿qué pasa también acá? Este Poder Judicial a veces también conforman esa organización. Entonces, ¿en qué estamos? En Taguri prácticamente el ciudadano está en medio de esta corrupción. A veces hay dos organizaciones criminales y nosotros estamos en medio. A veces hay dos organizaciones criminales y nosotros estamos en medio de esta corrupción.